Para conocer cómo avanzan las tareas de ayuda en Haití, nos acompaña la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roces. Ella precisamente acaba de regresar del país caribeño, nos acompaña desde Washington. Gracias por estar con nosotros. Y primeramente, quisiéramos preguntarle, usted que viene llegando, ¿qué se está haciendo para evitar las epidemias y las enfermedades ante esta situación que se está viviendo en Haití? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, Glenda. Se están haciendo muchas acciones. Tenemos que pensar que toda la vida de la ciudad está alterada completamente, que hay muchísima gente viviendo en albergues transitorios, temporales, pero no organizados, sino espontáneos. Y por lo tanto, se está organizando todo lo que son las acciones preventivas. En primer lugar, las relacionadas con el medio ambiente, porque esas son las primeras causas, ¿verdad? Las diarreas, las infecciones respiratorias, producto de esta situación. No hay servicios continuos de agua, sanitario, recogida de basura. Y entonces, las acciones ambientales, control de roedores, de vectores, son las primeras. Allí, para tratar de mantener la ciudad limpia, lo más organizado posible el ambiente donde están albergadas estas personas. Hasta que se organice mejor, siempre hablando de albergues transitorios, pero ya con campamentos más pequeños. ¿Y qué parte le toca a la organización que usted representa, a la Organización Panamericana de la Salud, en este replanteamiento? ¿Cuál es la función de ustedes? ¿Qué les toca? Bueno, nosotros como agencia líder en el campo de la salud, tenemos una responsabilidad asignada internacionalmente para conducir lo que se conoce como el Conglomerado de Salud, que es un sitio, un espacio que se reúne todos los días, desde el primer día del sismo a las 4 de la tarde, que ya tiene como 60 o 70 organizaciones participando, a veces con más de 100 personas, casi es una asamblea, donde se deciden, se analizan las necesidades y se asignan responsabilidades. Ya hay como 7 subgrupos dentro de este conglomerado de salud, por ejemplo, para hospitales de campaña, para atención en los albergues transitorios, para el suministro a los hospitales y para las distintas responsabilidades. ¿Los recursos están en este momento, no solo humanos, sino también los demás? Está fluyendo la ayuda internacional financiera, ha habido una respuesta muy rápida, Naciones Unidas hizo una apelación, un llamamiento internacional rápido, con un componente inmediato de salvación de vidas, que ha sido totalmente financiado, alrededor de 600 millones de dólares, para todas las agencias y las ONG reconocidas. En el ratito que nos queda muy cortito, ¿qué es lo que más le preocupó de lo que usted vio allá en Haití? Mire, yo mirando para adelante, ¿verdad? Es lo que más me preocupó. Yo pienso que esa cantidad, esos miles, hablábamos con el Ministro de Salud, decenas de miles de amputados que requieren un cuidado posoperatorio, y lo que va a significar desde el punto de vista social y económico, la recuperación de esos amputados y de esos lisiados y discapacitados en un país con tanta pobreza y tan difíciles condiciones geográficas. Bien, muchísimas gracias por ofrecernos su punto de vista, mucha suerte en esta tarea tan difícil. Estábamos conversando con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roces. Ella acaba de regresar de Haití. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y aquí nos despedimos. Gracias por su compañía. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.